¿Qué es el fundamentalismo cristiano? El fundamentalismo religioso. Número uno era la negación de la doctrina de la evolución. Esto era uno de los pasos fundamentales. El número dos era el nacimiento virginal de Jesucristo. El nacimiento virginal de Jesucristo demostraba que Jesucristo verdaderamente vino a través de una virgen, como dice el libro de Isaías. El número tres habla de la resurrección de Cristo. Esto también es real puesto que a través de todos los tiempos se ha nombrado y se ha tomado por hecho la resurrección de Cristo. El otro que se tomó fue la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia. Y el último punto es que la iglesia está separada del gobierno. Estos fueron los pasos fundamentales para tomar el fundamentalismo cristiano. Y podemos ir más allá con respecto a lo que dijo Jesús. Jesús dijo, trazando el fundamentalismo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para responsar el fundamentalismo dijo también, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo plantó la pauta para seguir el movimiento cristiano. Cosa esta que no podemos mezclar con los otros fundamentalismos religiosos. Porque entonces traía confusión o puede traer confusión a las personas que no conocen. Otro punto de lo cual se habló en la mesa redonda fue el de la influencia del extranjero que tienen las iglesias en nuestra nación. Verdaderamente en la historia de la iglesia de nuestra nación no hay una iglesia en nuestra nación que no haya sido fundada por cristianos de otros países. Como Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Inglaterra. Todas estas influencias nosotros las recibimos. Inclusive la iglesia católica fue fundada, ¿por qué? Por los españoles cuando llegamos. Entonces no podemos desligar esa influencia de las iglesias modernas que están surgiendo. ¿Cuál es el problema con esto? Tenemos que ir a la esencia de cuál es el problema con esto. El problema es que en nuestro país han surgido una serie de iglesias pequeñas que el Estado las reconoce como casa culto. No te las reconoces como iglesias igual que la cual yo pastoreo que no tiene estatus legal. Y estas iglesias están chocando más de cerca con los problemas sociales, con los problemas de la familia, con los problemas de la juventud. Y estas iglesias están trayendo una nueva reforma de entender el cristianismo. Y de esto le preocupa al gobierno. Esto le trae un poco de preocupación porque estas iglesias no se someten al consejo ecuménico. Entonces como le está afectando a ellos, ellos quieren dar una mala imagen de estas iglesias. Ejemplo, estamos hablando de la doctrina de la prosperidad. No quito que haya pastores que hayan usado esta doctrina para beneficiarse. Como en muchas otras, muchas personas con diferentes fundamentos lo han usado para aún matar a otros cristianos. No quiero decir eso, pero en la Biblia hay más de 3.000 promesas que Dios habla de que te puede prosperar, de que te va a bendecir, de que te va a ayudar, de que va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. A través de eso lo vemos en la Biblia. Ellos atacan la doctrina de la prosperidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el que nace pobre, viene a la iglesia pobre y tiene que morir pobre. Eso no es lo que la Biblia plantea. Eso no es lo que Jesús dijo. Entonces, esto lo están atacando por el temor que tienen, que las personas empiecen a pensar de otra manera. También podemos ver el tema político. En la comparecencia de la mesa era donde estuvo el reverendo Raúl Suárez. Él atiende el ministerio, podemos decir, la Martin Luther King. ¿Quién era Martin Luther King? Martin Luther King fue un hombre que aparte que era pastor bautista, él luchó por un cambio en una sociedad con un sistema político. No solamente luchó por el racismo, luchó también por los pobres, luchó por los necesitados. Entonces, este hombre está dobando porque la iglesia no se mezcla en la política, pero entonces él atiende una institución aquí en nuestro país que está influenciada totalmente o sostenida fundamentalmente por el extranjero y se basa en la política. Entonces, ¿qué somos? Hipócritas. ¿Cómo lo estamos viendo? Luego se pasan una hora hablando en una mesa redonda y no mencionan un texto bíblico. Me dicen que no hablen de política y se pasan una hora hablando de política. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿A qué le tenemos miedo? Tenemos miedo a que estas iglesias nuevas, estas iglesias conformadas que están llegando a la sociedad, estas iglesias que los pastores con mucho trabajo y sacrificio están predicando la palabra, aún muchas veces sin tener nada que dar de comer a sus hijos, que no lo hagan, si tienen el amor de Cristo en su corazón, si tienen una verdad. Recuerden que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad va a la libre. ¿Y cuándo yo conozco que es algo de verdad? Cuando primeramente conozco la mentira. Cuando yo conozco la mentira, la verdad se revela a mi vida y esa verdad trae cambio, esa verdad trae transformación. Esa verdad cambia mi manera de pensar, esa verdad cambia mi manera de conducirme y de ahí me lleve entonces a un cambio racional, tanto con respecto a lo social como con respecto a la vida personal. Y esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que tenemos que analizar. Estamos cumpliendo, yo no puedo soportar, no puedo creer que yo pertenezca a una organización que sus principios van en contra de lo que Dios en mi corazón ha establecido. Y esto es lo que está pasando. Estas personas pertenecen a una organización gubernamental que los principios en real van en contra del cristianismo. Por eso les digo que hay que tener muy claras las cosas. Hermanos, no se dejen confundir. Mucho cuidado. El fundamentalismo religioso no es igual que el fundamentalismo cristiano. El fundamentalismo cristiano va basado en la palabra de Dios. Y ahí pertenecemos todos. Ahí estamos todos, predicando la palabra. Con muchos años de esfuerzo aquí en Cuba. Con muchos sacrificios. Que estamos influenciados por el extranjero. ¿De dónde más vamos a sacar el dinero? ¿Quiénes más nos quieren ayudar? ¿Quiénes más? Cuando el mismo gobierno no nos da la posibilidad de nosotros poder seguir trabajando en la obra social que estamos haciendo. Quiero que piensen bien en lo que estamos haciendo. Y no se confunda muy fácil. Pregúntenle a un pastor. Pregúntenle a un ministro. No se dejen confundir. Porque la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.